Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, gobierno que protegerá los derechos sociales. En este vídeo pretendo dar una serie de reflexiones, de análisis o de comentarios sobre el preacuerdo que se ha conseguido por parte del Partido Socialista Obrero Español y también de Unidas Podemos y que va a suponer, si esto llega a realizarse, porque todavía es un preacuerdo y falta que se consiga la investidura, que Pablo Iglesias sea vicepresidente del gobierno y que por tanto haya una coalición de gobierno progresista. Realmente creo que es una buena noticia para el país porque independientemente de lo que digan los líderes de otros partidos, como por ejemplo Ciudadanos, que ya he dicho que no va a colaborar en la investidura, que no va a dar sus votos para la investidura, o por ejemplo, del líder del Partido Popular, Casado, que también ha dicho que esto supone que llega al gobierno una formación radical, que según él es Unidas Podemos y que por lo tanto va a ser una experiencia de gobierno que perjudicará a España y que será negativa, me parece que lo que hay que hacer es primero darle un voto de confianza a Pedro Sánchez y también a Pablo Iglesias, a estos dos partidos en definitiva, y ver lo que van realizando a lo largo de las semanas, de los meses o de los cuatro años que puede durar la legislatura si al final las cosas van bien. En cualquier caso, también hay que tener en consideración que hay unos límites por parte de la Unión Europea, por ejemplo, en las cuestiones económicas, del déficit, etcétera, con lo cual los ajustes fiscales que se vayan a realizar y otra serie de medidas sociales que se van a tomar, por supuesto, tendrán en cuenta estos límites y, por supuesto, puede haber algunos puntos de las medidas que se vayan a aplicar o algunos cambios que una parte de la ciudadanía no esté de acuerdo con ellos, pero diríamos que aquí lo esencial sería que la protección frente al paro, la protección frente a la desigualdad, la protección frente al trabajo precario, la creación de más puestos de empleo dignos, de calidad, la atención, por supuesto, para dotar de más medios, de más dinero a la sanidad y a otras, a las pensiones también, por supuesto, y a otros capítulos de nuestra economía, pues realmente es algo fundamental. Ciertamente los poderes económicos, fácticos, los grandes empresarios pueden pensar que con la llegada de Podemos al gobierno esto va a ser una catástrofe, pero realmente yo creo que hay que dar un margen de confianza, sin duda, a este gobierno que pueda surgir, bien sea en una primera votación de investidura, al conseguir 176 o más escaños de apoyo, o bien en la segunda votación simplemente con la mayoría simple. En cualquier caso, ya está poniéndose en funcionamiento la calculadora de pactos y está echando humo prácticamente. Realmente parece que Sánchez necesitará la abstención de algún grupo independentista. En cualquier caso, ya ha habido formaciones como Coalición Canaria que se abren a facilitar la investidura. Y, por otra parte, también el documento que ha sido publicado, firmado por PSOE y Podemos, plantea, por ejemplo, la cuestión del diálogo en Cataluña, pero siempre dentro de la Constitución. Eso me parece muy importante. Este preacuerdo de PSOE y Unidas Podemos, pues también habla, en la parte primera del documento, de que tiene que ser España, el gobierno español, progresista, referente de la protección de los derechos sociales en Europa, porque los ciudadanos así lo han decidido. En este sentido, me parece que, independientemente de que ahora tenga que negociarse todos los detalles, que tengan que negociarse todos los detalles del acuerdo de gobierno, de esta coalición progresista de gobierno y el reparto de los ministerios y, bueno, pues una serie de cuestiones que hay que detallar y explicitar, creo que es una buena noticia en general para el país. Y, en cualquier caso, si este tipo de gobierno no diera el resultado esperado, siempre se pueden convocar nuevas elecciones, puede haber una moción de censura. Hay distintos sistemas o mecanismos democráticos que pueden hacer que la situación cambie. En cualquier caso, insisto, lo lógico, a mi juicio, es pensar que las cosas pueden ir bien, con una política progresista, pero a la vez, pues hasta cierto punto, con un mínimo de moderación. Y, en cualquier caso, los dos partidos pueden actuar de contrapeso para evitar, diríamos, actitudes políticas, por ejemplo, excesivas o exageradas. Y, en ese sentido, como decía Pablo Iglesias, el PSOE aporta la experiencia y podemos aportar la valentía. Pero las dos se pueden conjugar perfectamente bajo la dirección de Pedro Sánchez. O, por lo menos, eso es lo que cabe pensar o presuponer de una manera, pues, racional. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.